¿Qué me puede preocupar? Al final son una serie de personas, como hemos visto en los vídeos, un número muy pequeño de gente y sobre todo quien graba el vídeo, que es el que más se le escucha. Hemos intentado hacer una cuenta de las personas que están gritando o cantando en ese momento y bueno, pues como si te grabas un vídeo a ti ahora mismo y eres el principal protagonista. Yo creo que el objetivo del Sporting es no al racismo, con tolerancia, xenofobia, etcétera, lo hemos dicho ayer e intentaremos descubrir, bueno, a uno ya lo tenemos identificado y evidentemente vamos a ejercer el reglamento interno sobre él y sobre los demás, si somos capaces de definir quién más ha habido, pues los echaremos del club.